Mi vida, Leo, mi corazón, cuando te toca enfrentar las situaciones complicadas, difíciles, te me pones como nerviosa, nervioso, ¿no? Entonces trata de actuar de la mejor manera, controlar un poco eso, cuídate de ciertas personas envidiosas que yo puedo ver desde aquí y que yo sé que están en tu entorno laboral y que te están tendiendo como una trampa, ¿no? Ahora, si tú te saltas, si sales de tus cabales, yo creo que vas a perder. La clave de vida, la clave del éxito para ti es, mira, asumir las cosas con tranquilidad, hay que buscar inversiones, hay que buscar cambios que puedan ser muy buenos para ti, porque veo que sí estás llegando en un momento de que quieres hacer negociaciones, asociaciones con tus hermanos, con tu familia, entonces mira, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo porque vas a gozar, vas a gozar en este momento de la alternativa económica que tú vas a tener. Ahora, cuidado con esto de la salud, ¿no? Porque llegas a un momento como que tú mismo te perjudicas con tus pensamientos y con tu cabeza y hay que jugar con todo, señores, hay que jugar con todo, y más con esa mente que tú tienes a veces que piensas que tienes una enfermedad, que tienes algo malo, que sucedió alguna situación contigo. No, 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 quítate eso de la cabeza, que a lo mejor tú lo estás viendo como muy grande y estás muy alterada. Mira, es algo pequeño y a lo mejor hasta con una simple cirugía, a lo mejor con algún tipo de situaciones médicas, lo mejoras. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro.